El espíritu navideño invadió las góndolas de la planta baja de Hiperwoli, consultida y variedad en todos los artículos que se conjugan con muy buenos precios. Observar estas imágenes es abrir el catálogo para estas fiestas, con todo lo necesario para armar el arbolito el próximo 8 de diciembre. Todos los modelos de árboles, los tradicionales pinos canadienses, en diversidad de medidas y colores, para que sean protagonistas en estas fiestas. Los adornos para los arbolitos, cada año vienen más lindos, con nuevas presentaciones, en las que se conjugan diseños y materiales a la perfección. Los hay para todos los gustos, desde los bien clásicos hasta los ultramodernos, en perfecta combinación con las luces multicolores intermitentes, las boas, las guardas y los puntales. Para las manos habilidosas y artesanales, en Hiperwoli se ofrecen todos los insumos para armar recibidores, centros de mesas, candelabros y todo tipo de adornos alusivos a estas fiestas. El momento de visitarlos es ahora, con tiempo, con muchas ganas y poder elegir lo más lindo para ornamentar el arbolito y vivir desde ahora el momento mágico de las fiestas.